Buenos días chicas, es martes, son las 10 de la mañana y hoy nos levantamos con un poco menos de frío porque marca, bueno, menos frío, 7 grados, ¿vale? pero no sé, es que hoy he dormido hasta con un jersey porque anoche tenía muchísimo frío pero parece que está el día como un poco mejor que ayer porque ayer estaba así como súper cerrado el cielo y hoy está mucho mejor, por lo menos más soleado, aunque haga frío pero está más soleado y nada, vamos a desayunar, que tengo apres bueno chicas, pues ya están las camas hechas, la cocina recogida y hoy toca grabar así que me espera un ratito para, pues eso, editar, bueno editar no, hacer la cabecera del vídeo de hoy ponerlo público y arreglar un poco esta cara para grabar que por cierto voy a grabar la actualización del segundo trimestre de embarazo hoy así que hoy toca mañana de grabación mirad que pelos, mirad que pelos esto es una locura siempre con el pelo señoras no sé cómo lo hago chicas, acabo de sentarme en el ordenador y lo primero que veo es esto, ¿vale? o sea, no se ha subido el vídeo se ha producido un error al enviar datos a través de la red comprueba tu conexión de red e intenta volver a subir el archivo esto quiere decir que probablemente hoy no haya vídeo y si lo hay será esta noche porque aquí en Churriana no hay wifi, o sea, no hay fibra y tardan millones, o sea, media hora de vídeo, que es lo que duraba va a tardar muchísimo uy, qué rabio de verdad, ¿eh? en pleno siglo XXI y que vaya el internet a pedale, vaya qué mierda bueno, chicas mirad, ya estoy como una puerta pintada me he cogido un muñete que no sé, parece como que va hacia allá y ya he grabado el vídeo de hoy bueno, de hoy no, de mañana que es la actualización del segundo trimestre de embarazo y espero que os guste os enseño la pancia os hablo de todas las cosas médicas que me pasan y me dejan de pasar y de la ropita de Julia y demás así que, nada, estad atentas porque, bueno, cuando veáis este vídeo probablemente ya esté ese subido así que nada, espero que lo hayáis visto y que si es así, pues que me deis un like por fin, por fin bueno, chicas, mientras se descargan los clips para editar el vídeo de mañana quiero hablaros un poquito de o sea, os voy a enseñar realmente lo que voy a hacer en el cuarto de Julia porque estoy leyendo muchos comentarios de que os gustaría mucho ver el proceso y ya veis el final y todo pero que os hace mucha ilusión ver el proceso vale, pues ya habéis visto como está ahora mismo la habitación simplemente tengo tres testeros pintados de rosa y uno de blanco bueno, pues donde va el de blanco ese le he dado una capa de blanco porque por abajo sobre todo tenía así como roces de los zapatos y demás estaba feo, ¿no? entonces le he dado una capa de blanco y ahí voy a hacerle este dibujo que estáis viendo en pantalla ¿cómo lo voy a hacer? bueno, pues yo he recortado unas plantillas con papel de... de este, de horno de mercadona papel vegetal que lo que he hecho ha sido pues pegar varias láminas de papel hasta que he conseguido el tamaño de papel que yo quería entonces, ¿qué he hecho? he dibujado una luna he dibujado una... una nube y he dibujado estrellas mirad de diferentes tamaños aquí tengo la estrella más pequeña aquí tengo la estrella mediana y tengo algunas estrellas más grandes ¿veis? ¿y por qué he utilizado papel vegetal? porque cuando compré la pintura me recomendaron este papel porque no absorbe la pintura y no se arruga entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a pegar muy bien con una cinta que luego os enseñaré y... bueno por ejemplo las estrellas las voy a pegar con cinta de carrocero porque son líneas rectas y luego para las nubes y para la luna que como son circulares y círculos pues en la tienda de la pintura me vendieron una cinta que es como modulable como que la puedes ir dando formas circulares y no se arruga ni nada y queda pues eso círculos entonces yo lo que voy a hacer es que voy a pegar todas las plantillas y voy a pintar encima de gris luego retiro las plantillas y se me quedan las siluetas en blanco y... y luego cuando ya tenga las siluetas pues le iré dando algunas sombras he pensado que a lo mejor con alguna esponjita o algo en algunos sitios específicos donde estáis viendo en la imagen claro y... y tengo muchísimas muchísimas ganas ya de terminar es como que me está gustando llegar ahí a ese punto pero creo que va a ser el más guay y... y nada y eso y yo creo que es muy sencillo y que creo que va a quedar súper súper bonito así que... nada lo único que me queda por hacer es la plantilla de las nubes bajas que hay abajo así que son como varias como una... así como una hilera de nubes que esa todavía no he hecho la plantilla y recortar la luna y la nube mediana así grandecita que va junto a la luna espero que os guste porque yo estoy súper súper emocionada y creo que va a quedar muy bonito así con el rosa que le he puesto enfrente y los perfiles o sea las esquinas van en blancas también de la habitación no sé creo que va a quedar muy 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 guay ¿qué os parece la idea señoras? ¿os gusta? bueno chicas que estoy vestida pero es que hace tanto frío que me tengo que poner la bata porque es que es lo único que me mantiene el cuerpo calentito en fin que son ya las las dos menos diez ¿vale? pero como IFM Cantero no tiene reuniones pues me cuelo un poco y voy a hacer la comida hoy voy a hacer contramusulos de pollo pero no sé todavía muy bien cómo así que bueno pues voy haciendo y os cuento bueno chicas pues ya tengo la comida planteada ya nada le falta el último paso he puesto pollo a las hierbas en la en el vaso de la Thermomix y arriba tengo cuscús que IFM Cantero me ha dicho que quiere muchísimo pero muchísimo cuscús lo que dé digo bueno yo te hago cuscús y bueno pues esta es la receta del pollo que sale buenísimo os lo he enseñado un montón de veces y esta es la recetita he tenido que cerrar un poco la puerta de la cocina porque entra un frío malísimo del salón porque está el patio abierto pero voy a cerrarlo ya y así y así enciendo la candelita y cuando nos sentemos en la mesa está calentito para para comer calentitos porque está haciendo un frío malísimo de hecho ahora mismo estamos a 11 grados con algunas nubes según mi aplicación del tiempo pero yo creo que hace más frío o sea hace muchísimo frío bueno chicas no penséis que soy la única que va tapadita así bien que mirad como están los peludos más tapados y no se mueven es que son valla muy calentito mi niño ay que calentito que hace mucho frío ¿verdad? el tirión ahí hace mucho frío hoy por cierto quité este fin de la funda porque bueno es que estuvieron aquí como ya habréis visto mi hermana y Pablo y fueron a la tienda de animales para comprarle cosas a su loro y le trajeron de regalito a estos dos unos huesos de jamón ibérico bueno Romeo como el loco ¿vale? cuando vio los huesos se volvió loco 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 bueno pues como ahora cuando salimos nos vamos los dejamos a ellos en el patio pues nada salimos le dimos los huesos para que lo comieran en el patio porque obviamente Romeo se iba a querer bueno Romeo y tirión se lo iban a querer comer en el sofá y digo no perdona pero no eso lo coméis en el patio bueno lo coméis lo chupáis o hagan lo que quieran y y claro nos fuimos y les dejamos en el patio con los huesos y al volver que ya fue por la tarde habían estado todo el día sin parar con los huesos 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 pues claro ellos como no están acostumbrados pues les sentó mal y Romeo yo lo noté que estaba hartito y digo me da pena no darle de comer esta noche así que les di como unas bolitas simbólicas nada un puñadillo chicos chicos nada bueno pues ya eso fue la cota que comió el vaso y vomitó en el sofá así que nada tuve que quitar la funda pero mira ese perro estaba los dos no solo Romeo y tirión también estaban de contentos y de felices con sus huesos de jamón Romeo es que movía el rabito así titi 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 mira chicas pinta raca buena ojalá pudierais olerlo bueno señoras que ya hemos comido y estaba subiendo unos stories en instagram bueno explicando porque hoy el vídeo de hoy iba a llegar más tarde y en todo momento se escucha al señor Romediales roncando mirad como lo tengo aquí está echando la siesta tu hijo mi vida es un gordo es el gordo de mi vida es el gordo de mi vida más bonito que me lo como vaya bueno y el otro mira donde está bueno que voy a quitar la mesa y nos vamos a seguir bueno chicas me voy a poner a hacer la última plantilla que me queda para el cuarto de julio y voy a intentar que veáis como lo hago porque sé que antes lo he explicado pero no estabais viendo nada entonces supongo que a lo mejor alguna os costará visualizarlo simplemente con el hecho de que yo lo cuente os voy a enseñar lo que tengo ya listo el foco mira lo que pasa que lo tengo ahí doblado tengo aquí la plantilla de la luna que está ahí doblado por la mitad y de la nubecita que está por ahí ahora tengo que recortarlo y me voy a poner a hacer el de las nubes bajas lo que voy a ir haciendo es que en el suelo voy poniendo el papel que voy a ir necesitando y una vez que tengo ya la extensión que necesito pues el primer cantero me ayuda y yo voy pegando los trozos con fiso y una vez que ya los tengo pues dibujo sobre el papel ¿veis? voy sacando tiras otra vez ¡Gracias! ¿Veis? Voy poniendo así el papel y necesito de ancho 3 metros, así que empezaré por allí hasta acabar por allí, a ver si consigo así los 3 metros y no sé si ponerle 2 o 3, porque quiero que vaya un poco así para arriba, así que no sé, voy a ver. Bueno chicas, pues ya tengo todo el papel puesto como yo quiero, y ahora con la cinta, entre F.M. Cantero y yo, vamos a unir los trozos para ver si consigo que no se mueva. No puedes tocar el papel, ¿eh? Vale. Como la otra vez, tú pegas en el suelo, ¿eh? Pero desde allí... Ah, desde aquí, vale, vale. ¿Veis? Ya tengo la tira de papel unida, así que ya no se me van a separar los papeles. Y ahora lo que voy a ir asegurándolo es de forma vertical, que ya eso sí puedo yo sola. Bueno chicas, pues ya tengo tanto unido en la línea central como las tiras verticales. Ahora ya lo que he conseguido con esto es que tengo un papel que no va a absorber la pintura, todo uniforme, y ahora aquí es donde voy a ir dibujando las nubecitas. Bueno chicas, me acabo de dar cuenta de que son las cinco... bueno, las seis menos cuarto pasadas. ¿Veis? Ahí justo. Y nada, se va a quedar el papel ahí ya puesto para seguir luego mañana, porque nos tenemos que ir en breve a las clases maternales. Así que, me voy a arreglarme. Bueno chicas, pues hoy volvemos a las clases maternales tarde, ¿vale? Son las seis y media, y empiezan a las seis y media. Y ya, ya vamos tarde. Así que, bueno, como hay un grupo antes, pues esperamos, por favor, que salgan cinco minutitos después. Así, de esos cinco minutitos que nos da tiempo para llegar a aparcar, y... y eso, y llegar a tiempo. He salido de la ducha, mirad, el pelo mojado, en fin, voy a tope. Bueno chicas, ya hemos llegado de las clases de maternidad, y nos han dado unas muestrecitas de Natalven lactancia. Para después del parto, cuando, pues eso, para la lactancia. Vienen seis pastillitas, y me han dado cuatro cajas. Así que, oye, genial. Y bueno, es un complemento alimenticio que tiene... Pues, a ver... Folato, vitamina B12, B1, B2, niacina, ácido panteténico, bueno, un montón de... De vitaminas. Así que, oye, se agradecen las muestricas. Nada, nos vamos a poner el pijama, son ya las ocho y cuarto de la tarde. Y nos vamos a poner el pijamita, y a ponernos calentitos, que hace muchísimo frío. Ahora mismo hace nueve grados, según lo que marca el reloj. Y... Y ya está, que quiero ponerme muy calentita. Bueno chicas, pues ya hemos cenado, y nos vamos a ir a la cama. Son las diez y media, así que aprovechamos para ver un poquito la tele arriba. Y nada, que mañana nos vemos con un poquito más, y un poquito mejor. Hasta mañana. Mua! 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 Mua!